¡Aaaaaaah! ¡Igor! ¡Igor! Puto imbécil, tío ¡Pero por qué corre tanto! Que no, no puede, tío Si, si que podemos ganar, va. Un logo Pero para que me tiran a ulti, Ziggs, para rematarme o qué, tío Que si, para humillar, eh, tío Para hacer un kill que es el más malo de todos Voy a volverlo con gente, ya Yo también ¡Joder! 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 No, hombre, no, Morgana no puede salir otra vez Joder, tío, que pesao Está la mierda Asqueroso ¡Dios! 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 ¡Oh, qué guapo! ¡No lo has visto, Raúl! ¡No lo has visto, Raúl! ¡Que te has quedado en la vara! ¡Estás increíble! Muy bien, la verbena ¡Joder! ¡Estás cagado, eh! ¡Joder! 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 ¡Qué bueno todas las ultis, eh! ¡Ustedes son los dos mios! ¡Joder! 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 Lo han metido cuatro campcardeles seguidas, tío ¡Estás pasando por tu córreo! Este, este, este Gragas es useless tio Que me cago en su madre Dios mio tio El Karpuz se gritando de muere Ostias Bueno, bueno Hola tío, no puede ser Si están todos aquí Grabala y posibilala ¿Cómo corre tanto? ¿Pero por qué corre tanto? Tío ¿Pero por qué corre tanto? Es imposible tío Dale, dale ¿Quién se muere? Ya Un loco Bueno chavales, este es el último Ya de Doom Bots Porque total Cuando ya te los has pasado todo Los niveles ya Ya está Así que nada No hay más chicha donde sacar Y nada, ahora seguiremos con los Vídeos normales del LoL Y algunas cosillas más Que tengo preparadas por ahí Que os molarán Bastante Que vaya bien mamelucos ¡Suscríbete al canal!